bienvenido señor al canal que te la pone para ponerte a la tv muchachos ahí en la cabina activo recuerden comentar suscribirse, darle al contenido el canal que te la pone para ponerte a la tv con el compañero siéntate, acomódate que te lo voy a poner, bienvenido que es lo que hay tranquilo, el compañero vino con su flow maraguetón, con su flow vainita cuarto vainita de cuello, tengo que venir con vainita evitada porque uno, dime tú uno tiene que afinar y uno quede barrio para que lo vean mejor representado a uno tiene uno que venir medio disfrazado, vino para cada uno hoy señores, venimos hoy a hacer un pequeño recuento sobre el género urbano dominicano un género señores que nosotros como género urbano no tenemos que envidiarle nada a ningún otro género de otro país, si es así que usted va a venir compañero entrando de que el género de nosotros no tiene nada que envidiarle a otro género estamos mal, no tenemos nada que envidiarle a otro género nosotros, estamos mal tenemos los artistas, tenemos el personal para hacerlo, tenemos las conexiones pero también quiero recalcar que todavía no hemos llegado a donde debemos de estar entonces por qué razón usted dice que el género de nosotros no tiene nada que envidiarle por ejemplo y vámonos directo, porque cuando aquí el género se compara, se compara con el de Puerto Rico, no con otro género, por qué no debemos, no tenemos nada que envidiarle al género de Puerto Rico, por qué razón eso lo dijo usted, eso lo dijo usted, como género urbano, hay muchos géneros urbanos está el de Colombia, está el de Argentina, está el de Cuba, el de Panamá, el de Puerto Rico pero ok, ok, deme detalles, por qué el género de nosotros no puede envidiarle, deme razón por la sencilla razón de que tenemos los artistas y no tenemos artistas pegados de la calaña de los puertorriqueños por culpa de nosotros mismos, no estamos donde debemos de estar por esa razón porque no nos apoyamos en ese sentido entonces usted se contradice ahí, porque el género de Puerto Rico son unidos y nosotros no lo somos entonces eso es un punto que tenemos que ver de aquel género eso es un punto que tenemos que ver exactamente, no tenemos nada que envidiarle en base a nosotros mismos aquí como género urbano nosotros mismos no buscamos para afuera nosotros nos quedamos con géneros de nosotros aquí, no buscamos para afuera en ese sentido entonces, señores, nadie, yo vi que nadie opinó nadie dijo nada ¿sobre qué? sobre la guerra que hubo porque eso fue una guerra eso fue una tiradera que hubo ahí Braulio Fogón, El Alfa y Rochi y usted que es apoyador y es fanático de Rochi no, 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 no usted que es apoyador y es fanático de Rochi no, 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 compañero, espérese, más respeto no, 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 espérese más respeto porque esto no, si no respondió espérete y es el que lleva la batuta según usted que lleva la batuta escúcheme, escúcheme, compañero esto es una falta de respeto suya decir que yo defiendo a Rochi yo no defiendo claro que sí no, 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 señor yo no defiendo ni a Rochi ni defiendo a nadie yo cuando hago un comentario lo hago imparcial no me parcializo con nadie y cuando tengo que decirle una vaina a Rochi se lo digo usted dijo que Rochi es el artista el más completo ahora mismo no, no y si él es el más completo y que tiene la batuta ¿por qué no respondió? yo en ningún momento he dicho que Rochi es el artista más completo aquí yo he dicho dije en un comentario que él y lo dijo él también y ya yo lo había dicho yo dije que el género urbano de aquí, de aquí no el alfa porque el alfa es el papá de nosotros internacional pero el género de aquí escúcheme todo lo que lo que se entorla al género todo lo que gira sobre el género urbano tiene que ver con Rochi aquí ahora mismo eso fue lo que yo dije el alfa vino y le hizo un me aquí número uno ¿y qué hizo el alfa aquí? un número uno un me ¿número uno en qué? ¿número uno? ¿en qué? en cuanto a tema se robó el movimiento no, no diga eso y Rochi y Rochi y Rochi que usted dijo usted dijo que él es ahora mismo la cabeza lo que más suena del movimiento aquí sí aquí sí aquí no le respondió al alfa en el tema no le respondió ¿por en cuál tema? en el que le tiró con Braulio Fogón Braulio Fogón lo quemó y el alfa también y no respondió compañero usted como que está fuera de órbita oiga oiga escúcheme escúcheme oiga pero Braulio Fogón acaba de decir informe ese buque Braulio Fogón acaba de decir que en el tema con el alfa él no le tiró a Rochi lo acaba él de decir eso es para cubrirse eso es para cubrirse ah coño Braulio Fogón dice espérese pero déjeme decirle Braulio Fogón dice escúcheme escúcheme déjeme decirle para no ayer me voy porque yo tengo mis papeles usted sabe más usted sabe más usted sabe más que el mismo que hizo la canción no y entonces ¿cómo usted contradice a él? lo que está el pejuelo no necesita ¿cómo que se dice? lo que está al ovito no necesita el pejuelo pero si el mismo que cantó dice yo no le tiré a Rochi en esa canción ya eso murió ahí eso murió ahí eso murió ahí eso murió ahí porque le conviene a Rochi no podía no podía no podía tirar el mismo Braulio que está diciendo compañero el mismo Braulio que está diciendo que él no le tiró a Rochi el mismo Braulio y eso fue una tiradera y eso fue una tiradera y el alfa estaba dispuesto ahí a meterlo porque ellos hablan mucho cuando el alfa no está aquí que los temas no sirven y que los temas no sirven pero ajá y metió el tema y se quedó callado así no compañero así no el coba el coba que no tiene nada que ver con la tiradera así no bueno pero no respondió pero y qué es lo que va a hacer si él quiere ponerse si él quiere ponerse para mí no tiene la faja él de 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 del del jefe ahora mismo de 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 aquí en República Dominicana ¿quién la tiene? es Rochi para mí todavía la faja la sigue teniendo el alfa a nivel de 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 sonido aunque aunque a Rochi aunque a Rochi lo siga a su público porque a Rochi ahora mismo hay que reconocer que él está en su momento lo voy a dejar a usted así arranque hay que reconocer que él está en su momento cuando ya la gente no está en él hay que hay que aplicar la regla que dice que el problema no llega a mantenerse entonces después de un tiempo hablamos ahora mismo ahora mismo usted se está contradiciendo ahora mismo no pero ok escúcheme si usted dice usted se está contradiciendo porque usted dice que Rochi no es el que tiene la batuta y ahora acaba de decir que después de un tiempo hablamos o sea vamos a esperar entonces que el tiempo de Rochi pase para ver si es verdad que él no era el de la batuta usted se está contradiciendo ahí claro que sí que se está contradiciendo usted si él si él tiene el sonido ahora mismo ok el que más está sonando ahora mismo Rochi R.D. el Alfa vino porque él dijo que en la discoteca que no pongan tema de él ni nada el Alfa puso el tema con Braulio eso fue una tiradera y por qué no respondió ah porque usted está enfocado en que por qué Rochi no respondió no respondió si no hubo la tiradera eso fue una tiradera eso fue una tiradera ahora yo te voy a decir algo a ti tú que estás diciendo que por qué Rochi no le respondió a Braulio el problema de Rochi no es con Braulio el problema de Rochi con el Alfa ese es el problema él no le va a responder a Braulio el problema es con el Alfa el Alfa le tira ahí también en el tema le tira y en cuántas canciones no le tira Rochi se tira su cacarita se tira su cacarita espérese yo no quiero que la gente crea que yo estoy defendiendo que usted está del lado de Alfa y yo estoy no eso no es así eso no es así eso no es así porque para a quien para ponerte la TV nadie le manda un cheque para que defienda a nadie para que defienda a nadie ahora si usted es Alfa yo no soy de nadie yo soy del que tengo que hacer en un momento un comentario si tengo que como se lo he dicho a Alfa que lo ha caqueado en comentarios que yo he hecho pero también he caqueado a Rochi lo he caqueado yo no estoy aquí de que soy parcial de que soy fanático de Rochi y voy a acabar de que con fulano no yo eso no eso no cuando 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 vino Anuel cuando vino Anuel que era ese mismo día la boda del Alfa yo fui el primero que dije aquí aquí yo fui el primero que dije aquí señores lo puede negar Santiago Matías lo puede negar el Alfa lo puede negar Anuel al problema entre Alfa y Anuel porque Anuel llegar aquí como era Alfa y Anuel el mismo día de la boda y frenar donde el enemigo más grande de Alfa Rochi y no ir a esa boda al problema lo puede negar Santiago Matías lo puede negar el Alfa lo puede negar el mismo Anuel al problema lo que pasa que es una guerra diplomática porque no le conviene a ninguno de los dos una guerra fría no le conviene a ninguno de los dos y se ha ido demostrando lo que yo dije cuando el Alfa hizo su concierto en en el Madison dije concho que bonito sería que el Alfa allá esa guerra que han tenido que han mantenido entre Mayol y él toda la vida y se ha ido personal sería bueno que el Alfa ya presente o hagan una forma de un verso tú y un verso yo de esas canciones que trascendieron que se hicieron clásicas lo dije y siempre en los comentarios que hago digo aquí no hay discusión el Alfa es el más grande internacional el Alfa es el daddy yankee de nosotros lo que pasa es que aquí hay una vaina que aquí nadie respeta trayectoria aquí nadie respeta nada aquí nadie respeta rango al punto que yo quiero llegar al punto que yo quiero llegar en esa en esa pequeña porque eso fue una tiradera eso fue a que sea frío pero eso fue una tiradera quien usted cree que tuvo el control en este mentero de dinero para acá del control ahora mismo del movimiento urbano quien fue que más Rochi y no es parcializado Rochi Rochi compañero pero usted sabe porque yo digo que es Rochi no es por defenderlo es que es Rochi el que está y hay un punto hay un punto en contra del Alfa y usted sabe cual es el punto en contra del Alfa que el Alfa no canta en discoteca aquí y el que vive metido en la discoteca y haciendo vaina es Rochi es un punto en contra para anotarse más la vaina pero como quiera pero como quiera no no dando Rochi en la discoteca como quiera no 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 compañero o sea usted dice sonó sonó más después que salió el tema ya ya en la última tres semanas sonó más ese tema que el mismo Illuminati y que ahora mismo porque ahora mismo él tiró el coba ahora mismo por su fanaticada y porque el momento es por eso que está se acabó el debate se acabó el debate porque él lo acaba de decir ahora es el momento de él está bien pero todo lo que usted dijo hacia atrás tumbó todo esto que pasó diga diga lo vamos a dejar para ustedes lo vamos a dejar para ustedes aquí lo vamos a dejar para ustedes comenten ahí para ustedes en el mes de enero quien fue el que controló aquí el movimiento dominicano comenten ahí todo el que vea este video y ya me quité quien tuvo más sonido ahora en enero me quité ya quien tuvo más sonido ahora en enero a ver si es verdad lo que dice el compañero siéntate acomódate que te lo voy a poner ok Gracias por ver el video.